El palenque de la Feria de León, desde hace años se ha convertido en un gran escenario para los artistas, que encuentran aquí una cálida respuesta de la audiencia. Se han presentado grandes figuras del espectáculo nacional e internacional, intérpretes de los más variados géneros, como Los Ángeles Azules, Pepe Aguilar, Río Roma, Hash, además de Rake, Aida Cuevas, OV7, Emanuele Mijares, Paulina Rubio, CD9, La Banda MS, Grupo Duelo, Ana Gabriel, Gloria Trevi, Alejandro Fernández, que celebra 25 años de carrera, y María José, entre otros. Canta y baila con el ritmo de tus artistas favoritos en la Feria de León 2017, la Feria de las Sonrisas. El perfume de tu piel Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando la...